y aquí tenemos una muestra ya auto clavada digerida y qué es lo que sucede aquí aquí lo que vamos a ver bueno un color transparente obviamente líquido transparente pero que tiene materiales en suspensión eso que ustedes pueden ver ahí es ese material de suspensión que corresponde a lignina y otros materiales que no se digirieron durante el proceso eso tiene pocos minerales por lo que lo que se va a realizar ahora es un proceso de filtrado para eliminarlo y que quede exclusivamente los minerales se coloca un matraz aforado de 20 ml con un embudo como ven ahí y se coloca la muestra poco a poco evitando de que se formen burbujas en la parte de arriba siempre es importante para todo este procedimiento trabajar con guantes ya que lo que estamos aplicando es el ácido más los minerales que están disueltos en él posterior a eso se echa un poco de agua destilada de las paredes y se procede a colocar el restante posterior a eso se rellena eso con agua destilada hasta y así es como debería quedar la solución ahora se procede a doblar el papel filtro en cuatro partes y eso se coloca en el embudo que previamente se le agrega agua destilada posterior a eso en una botella de 100 ml como la que están viendo ahí se coloca todo el sistema y se procede a agregar la muestra se coloca poco a poco para que no se rebalse del embudo y así es como va cayendo y ahí debemos dejar la muestra un par de minutos hasta que deje de gotear posterior a eso se procede a dejar la muestra en este caso es la muestra T7R1 y posterior a eso se deja en el refrigerador a 5 grados Celsius una cosa importante de señalar es que además del tratamiento hay que colocar la fecha en la cual se hizo el este análisis y por otro lado ahora estamos a 8 del 10 por eso que 8 del 10 entonces posteriormente a eso se procede a guardar esta muestra como pueden ver ahí hay otras muestras similares entonces lo dejamos ahí y y y y y y Gracias.